La educación pública es la única forma de que el Perú salga adelante y llegue a la modernidad. Es una política de Estado que no se puede interrumpir. Y como todos sabemos, la juventud añora una educación de calidad. Y por eso se dio en el gobierno anterior la ley de las universidades. Es una ley importante. Todo se puede mejorar sin duda. Pero lo que no se puede aceptar es que intereses no declarados insinúen. Que el ministro de Educación no es apto para este puesto. Él ha explicado largamente por muchos lugares los temas de los cuales se le han hecho cuestionamientos a su ministerio. Y está dispuesto a ir al Congreso cuando se le pida a explicar nuevamente estas cosas. Y yo estoy seguro que él lo explicará con toda claridad. Lo que no es aceptable es insinuaciones contra su persona, maltrato y un cuestionamiento sobre el objetivo principal aquí. Que es la reforma educativa en todos sus niveles. Desde la educación inicial, que empieza a los dos años de edad, hasta la educación universitaria. Donde el 86% de los jóvenes universitarios han declarado en diversas encuestas estar a favor de una mejora y de una reforma de la educación universitaria. Entonces, nosotros, como gobierno, vamos a apoyar eso. Es una política de Estado. No es una política de una persona o de otra persona. Eso es lo que les quería decir. El ministro está listo. Él explicará bien las cosas. No lo dudo. Yo tengo total confianza en él. Yo tengo total confianza en él.